Hola familia y bienvenidos al episodio número 2 de la cuarta temporada de Gear News Network. Soy Daniel Bataglin y yo soy Carolina Bataglin y hoy tenemos muchas noticias espectaculares para compartir con ustedes que ocurrió el mes pasado que el tema fue el esplendor de Dios en septiembre. Comenzaremos el episodio de hoy destacando los servicios inaugurales del mes pasado y luego compartiremos algunos anuncios especiales de algunos de nuestros sectores mundiales. A continuación tendremos un nuevo seguimiento de GNN titulado el momento Mercy. Después un día en la vida de un discípulo increíble y recién bautizado en la iglesia de Londres y luego se presentará el libro más reciente de la Soda Press International. Finalmente cerraremos con buenas noticias de todo el mundo. Comenzaremos retrocediendo a principios del mes. El domingo 3 de septiembre los discípulos de Lusaka tuvieron el servicio inaugural. Bajo el liderazgo de Tulapo Bumadejo y Ted Simón, los discípulos dieron la bienvenida a 128 asistentes en este increíble evento. Al finalizar el servicio, Sara, una madre soltera, fue alegremente bautizada. Luego, 7 días después, el 10 de septiembre, llevaron a cabo dos servicios inaugurales en hemisferios completamente diferentes. Primero fue el servicio inaugural de Headford, Connecticut, donde tuvieron asistencia 71 almas, siendo una de ellas, Dreona, quien con alegría hizo a Jesús su Señor al finalizar el servicio. Lo más increíble es que fue bautizada por su compañera de trabajo, Catherine, quien se hizo discípula apenas un mes atrás. La segunda plantación, el 10 de septiembre, tuvo lugar en la nación insular de Madagascar, en la ciudad capital de Edna-Naribo. Inmediatamente después de la histórica primera conferencia de misiones de África Francesa, en la villa en junio, este valiente equipo misionero de solo 7 discípulos aterrizó en Antananaribo, también llamado Tana para abreviar. Los 7 de Tana fueron liderados por los carismáticos Philippe y Rose Dere y Dios bendijo su extraordinario y duro trabajo con la asombrosa asistencia de 120 personas y 8 gloriosos bautismos. Uno de los momentos más destacados de esta plantación fue el bautismo de Romali el 30 de agosto, solo 11 días antes del servicio inaugural. Romali salió corriendo del agua y ha bautizado a otras 3 personas, Didier, estudiante de Sociología en la Universidad Nacional de Madagascar, así como Anthony y Harry, dos increíbles hermanos solteros. Con una multiplicación como esta, la iglesia de Tana ahora ya ha triplicado a 21 discípulos. ¡Wow! ¡Qué increíble! El 17 de septiembre ocurrió el tan esperado servicio inaugural de Nairobi. Las oraciones de los 6 miembros del equipo misionero de Nairobi, dirigido por Tolani y Kate Abiondu y supervisado por los líderes del sector mundial africano Dr. Andrew Patrick Smelly, fueron más correspondidos con 118 personas asistentes, incluidos 13 ex-líderes y miembros de la ICOC que buscan avivamiento. Según muchos, Tolani predicó su mejor sermón hasta la fecha, titulado En el Monte del Señor, basado en la escritura de Primera Reyes 18. El inaugural cerró con el poderoso bautismo de un hombre casado y Stephen Ajega. Y finalmente, el 24 de septiembre tuvo lugar el servicio inaugural de Laramie, Wyoming. Bajo el liderazgo de la radical pareja Nicky Richo Valadez, esta iglesia de la Operación Águila dio la bienvenida a discípulos visitantes de Denver, Salt Lake City y Los Ángeles y tuvo una asistencia de 101 personas. Quienes lo visitaron quedaron profundamente impactados y todos se regocijaron con el emocionante bautismo de Ina. Un estudiante del primer año de 17 años y ciudadana rusa, quien se mudó desde Rusia a Laramie para estudiar inglés. Dios mediante, inmediatamente después de graduarse como discípulo maduro y fructífera, Ina regresará a Rusia para ayudar a avanzar con fuerza el reino allá. De hecho, los nacionales que regresan sacrificiamente a sus países de origen son fundamentales para la evangelización mundial. Qué increíble que los cuatro domingos de septiembre tuvieron fantásticos servicios inaugurales. Muchísimas felicitaciones a todas nuestras nuevas flotaciones de iglesias. Familia, por favor, manténgalos en sus oraciones mientras continúan predicando la palabra en esos nuevos territorios. Además, no olviden marcar en sus calendarios los próximos servicios inaugurales que celebrarán cerca de usted o de sus amigos y familiares, ya que todavía quedan algunos por celebrar antes que terminemos el año de los milagros. Así que por favor, oren por Quito, Ecuador el 29 de octubre, San Petersburgo, Rusia también el 29 de octubre, Puerto España, Trinidad el 12 de noviembre y también ese mismo domingo el inaugural oficial de Tbilisi, Georgia. Y también en Europa, Dios mediante el 13 de diciembre, también tendremos Dublin, Irlanda. Y por último, en 2023, Bruselas, Bélgica, programado para el 10 de diciembre. Y hablando de marcar sus calendarios, queremos compartir con ustedes las fechas de las conferencias internacionales de misiones que se acercan y las que definitivamente quieran asistir. Para nuestros nuevos espectadores, las conferencias internacionales de misiones son una oportunidad especial para que los discípulos de varias naciones se reúnan en adoración, sean edificados a través de numerosas prédicas impartidas por héroes en la fe y disfruten de la confraternidad súper alentadora de discípulos de múltiples naciones. Durante el rezo de 2023 y hasta 2024, habrán cinco conferencias. La primera se llevará a cabo en Londres, Inglaterra, del 24 al 25 de octubre, donde solteros, artistas y atletas condecorados de todo el mundo se reunirán en el corazón de esta gran ciudad para el primer seminario de liderazgo para solteros y AMS titulado El Arte de Ser Soltero. Además, en Londres, inmediatamente después de esta conferencia, del 25 al 29 de octubre, se llevará a cabo la siempre emocionante Conferencia Europea de Misiones, cuyo tema de este año es fe y audacia. El año 2023 cerrará con fuerza en Dubái, Emirados Árabes Unidos, con la Conferencia de Misiones de la Tierra Prometida, del 8 al 10 de diciembre. Pasando a 2024, si Dios quiere, tendremos la Conferencia de Misiones de las Islas Hawaianas, del 1 al 4 de febrero. Y justo después, del 23 al 24 de febrero, tendrá lugar la Conferencia Sudamericana de Misiones en São Paulo, Brasil. Estas conferencias seguramente serán inolvidables. Si estás interesado en asistir, habla con el líder de tu iglesia para obtener más información o simplemente visita el sitio web de la Iglesia Anfitriona para registrarte. Y ahora, llegamos a un seguimiento nuevo y conmovedor que presenta el brazo benévolo de las iglesias cristianas internacionales llamados Mercy Worldwide. Mercy es el acrónimo en inglés de maximizar los esfuerzos de ayuda a los jóvenes. Después del momento de Mercy, tendremos el seguimiento de Dieta de la Vida de Sean O'Farrill de la Iglesia de Londres. Disfruten. Hola, familia. Mi nombre es Vel, o puedes llamar me Banban, y esta es mi increíble esposa, Rachel. Nos hemos justificado como el nuevo director de la Mercy Community Center en Delhi, India. Nos estamos tan emocionados por esta oportunidad emocionada. Como Banban mencionó, nos estamos tan emocionados por esta oportunidad increíble. Durante 8 años, hemos servido como educadores, como administradores y profesores en Panopan, en Cambodía. Nosotros creemos que Dios nos ha preparado por este momento como este, para usar nuestros talentos y experiencias para servir el Reino en este modo, para la Mercy Worldwide. Nos queremos dar un momento a agradecer a Nick y Denise, el Mercy Directors de la Mercy, Riki y Colleen, el Evangelista y el Ministerio de la Vida de Delhi, el Ministerio de la Geografía Sector de la Vida de Asia, y a Deepak, y a los profesores en la Mercy Community Center. I can't wait to see you in 2 weeks, just in time for the South Asia Leaders Conference. And to God be all the glory. And to God be all the glory. I'm Sean Peter O'Farrell, and I was baptised at the London Irish Centre on the 10th of September, 2023. It was announced that I was going to be going to Dublin as well. So that was announced in the pre-service. So that was news to me as well. So it was just like a huge day of news and excitement and totally like just next steps. So, yeah, it was just an awesome service. Mark 1 with Peter and Andrew, you know, drop their nets in immediately and follow him. You know, if that's how they reacted, should we not do the same? I think that's just the way that God's created me to be really, is to jump in knowing that he's got me. Being so fresh, I guess, to the Kingdom, it's all a bit all over the place. But for sure, it's wake up anywhere between five and six, six and seven kind of thing. Get up, go for a prayer. So that's the first part of the day. And then have my study time where I'm just looking through the Word. At the moment, I'm doing my first 40 days, which I think is a great devotional to just walk through, directing me to some great scriptures, asking some really brilliant questions and some great applications as well. From there, it will be either do more reading or go out and share just in and around Wembley, go onto campus and stuff like that. And then there'll be studies throughout the day, whether they're online or in person. I'll try and attend to those and really build those relationships. You know, it's great. It's great for me as a new disciple to go through the studies again, hear things that I may not have heard or like had forgotten about from the first time, to make notes for people, to just really sort of like ingrain it in me. So that's a real big sort of push on my part is to attend those studies and to see people through those. And then in the evenings, there's anything really, whether it's Bible talks or whether it's choir practice as well. I was attending that, which is something I'd never done before, but kind of got roped into doing and I love it. And then, yeah, and then there's like the Student Devo and the Singles Ministry. There was the all night prayer and stuff like that. So it's very reactive, I suppose, is the way I'd describe my day. As long as I have the grounding of the quality, quiet time in the mornings, I can kind of go wherever the winds of God's will will take me throughout the day, whatever's planned and whatever comes up. Yeah, don't resist Jesus. You know, I may have been quite closed off to the fact that it could have been him, but equally it could have saved me a lot of pain if I hadn't, you know. So, yeah, I just think be open, be encouraged. I think I'm just incredibly grateful for the man that God's made me to be. Thank you very much, Bambam and Rachel Clave, for accepting the call of God to go to India. And thank you, Sean, for sharing your story with us and for your example of faith in radical action. And now, a announcement from Sold Out Press International about another SOPI innovative book. Greetings from Sold Out Press International. We are very excited to announce the launch of our last SOPI publication, made by the leader of the world's sector, Dr. Matt Sullivan, titled Él se inclina para hacerme grande, el mandato, la necesidad y el poder de la oración. En este libro inspirador, Matt escribe vividamente sobre su viaje personal como discípulo y comparte sus convicciones de la escritura sobre la oración, que Dios ha cultivado en su corazón a través de las dificultades que encontró, mientras el Espíritu lo guiaba a él y a su familia a varias partes del mundo. Este libro ayudará a los lectores a alcanzar el estándar de grandeza de Dios en sus vidas a través de la oración y proporcionará herramientas prácticas para ayudar a los discípulos a experimentar una conexión e intimidad con Dios que generará la mejor versión de sí mismos. Una versión en que Dios puede obrar sus maravillas a través de ti. Dirígete a Amazon hoy para obtener una copia de esa increíble lectura. ¡Felicitaciones, Matt, por tu primero de muchos libros! Karen y yo estamos muy emocionados de leerlo y agregarlo a nuestra colección de la Biblioteca SOPI. Y ahora pasamos a buenas noticias de todo el mundo. Comenzando en el sector mundial australchina, el mes pasado los discípulos de Apia Samoa celebraron su cuarto aniversario como iglesia. Y fue una celebración conmovedora ya que el líder del equipo misionero original, Scottie Jacopo, visitó desde Auckland para su servicio de aniversario para predicar la palabra. Él predicó apasionadamente un increíble sermón titulado, ¿Dónde estás realmente y a dónde vas? Esta predica que invita a la reflexión impulsó tanto a los discípulos como a los visitantes a considerar verdaderamente dónde se encuentran en su caminar con Dios. Y en el sector mundial sages, los doctores Kip y Elena McKean, los líderes del movimiento, han pasado una cantidad considerable de tiempo en India en sus últimos 12 meses. A principios de septiembre pudieron viajar desde Los Ángeles para predicar en las iglesias de Chennai y Nueva Delhi, fortaleciendo a los líderes y discípulos. Mantenga a Kip en sus oraciones ya que regresará nuevamente a principios de octubre para la Conferencia de Misiones del Sur de Asia. También en Sages, una felicitación especial a la Dra. Helen Sullivan, quien recientemente fue nombrada directora del currículum de Kids Kingdom para todas las iglesias cristianas internacionales. Helen supervisará un equipo de múltiples maestros de diferentes sectores del mundo que actualmente están trabajando arduamente en el desarrollo de un nuevo plan de estudios unificado de Kids Kingdom para el movimiento a nivel mundial. Oremos por este increíble esfuerzo para nutrir y capacitar a nuestros niños que son futuros discípulos y como tales, los futuros transformadores del mundo. En el sector mundial de la Federación del Norte, tenemos noticias increíbles sobre una de sus nuevas adiciones. Recientemente, ellos bautizaron al armador titular senior del equipo de baloncesto de la Universidad de Oregon, Jesse Zarzuela. Jesse aspira a jugar en la NBA. Es muy conmovedor ver a hombres y mujeres jóvenes prominentes que eligen vivir no para sí mismos, sino para Dios. Para hacer el episodio de hoy, queremos informarles sobre la Operación Jerusalén. Como muchos de ustedes saben, a mediados de diciembre de 2022, Dios llamó a Jason y Sarah Dimitri para liderar la Iglesia Cristiana Internacional de la Ciudad de Los Ángeles, comenzando así la Operación Jerusalén. Operación Jerusalén es la campaña para fortalecer y revitalizar la Iglesia de Los Ángeles, que es la Iglesia Jerusalén del Movimiento, ya que enviaron tantos equipos misioneros y equipos misioneros suplementarios desde su plantación en 2007. Así que, al concluir 2022, la Iglesia de Los Ángeles tenía 793 discípulos. Los Dimitris trajeron un equipo misionero suplementario de 89 discípulos desde San Francisco y Denver. Durante el taller de Año Nuevo de Los Ángeles en enero de 2023, Jason puso humildemente ante el Señor y a la Iglesia la meta de fe para alcanzar mil discípulos para el Señor para fines de 2023. Sorprendentemente, solo durante los 7 días, desde el lunes 18 de septiembre hasta el domingo 24 de septiembre, esta ardiente iglesia tuvo 20 bautismos llevando a la Iglesia de Los Ángeles más allá de su meta de oración de mil para el Señor, más de 4 meses antes del fin de año. Echemos un vistazo al cierre del servicio histórico. Elisha dijo, Let me do this. And he showed that if Elijah had said, no, 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 you have to follow me right now, he would have done it because he went back and he said goodbye to his family, but then he burned the plowing equipment, showing that he was going to put his hands to the plow and never look back at this former life that he had. And that there's only one way you go when you're walking with God, it's forward. There is no going backwards. There's nothing to go back to. I got to ask you, is there anything you're looking back at? Because the Bible says you're not fit to serve in the kingdom of God. Elisha said there's nothing I'm going back to. He burned it. What's ahead for the City of Angels Church? Burn the ships. Burn the plowing equipment. You know, if you were baptized this year, I want to say this to you. Burn the plumbing equipment in your life. Never look back. Because a thousand is not the end. It's not the middle. It's maybe the end of the beginning, but we are going, my brothers and sisters, into thousands. We are going one day to shaking the floor of this convention center. We are going, my brothers and sisters, back to the Rose Bowl at 10,000 for the Lord. And to him will be all the glory. We've seen 374 baptisms and 58 restorations. And so now, officially, after the baptism today, we can say that we have 1,008 disciples in the City of Angels Church. And to God be all the glory. We'll gather around the throne of our God, and we'll all bow down. Though brothers and sisters had died for Christ, we all knew it was worth the sacrifice. A hand around the throne, we're going to sing and say, comboix about puede igual in your name. Use the Lord, 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 Lord. Use the Lord, 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 Lord. Have a Ching-Hallor, Lord, Lord, Lord. es posible con nuestro maravilloso Dios. No voy a esperar hasta que haya congregaciones en todos los continentes con más de mil discípulos. Y adiós y a toda la gloria. Si te gustó el episodio de Esplendor de Septiembre de hoy, compártelo con tus amigos, tus familiares, para que puedan presenciar algunas de las muchas maneras en que Dios ha mostrado su espectacular esplendor. Y únete nuevamente a nosotros el próximo mes para recibir más noticias increíbles de octubre. Somos de Lili Carvataglin, informándoles desde Good News at Work. Las mejores noticias que jamás verás. Gracias. Ypres